Estamos esperando la resolución que salga a partir de... que las tres partes se juntaron, ¿no? Nosotros como demandantes, la empresa provincial de la energía y el gobierno de Santa Fe, bueno, la expectativa es ver qué plantean del otro lado, nosotros tenemos claro que estamos pidiendo que se retrotraiga la tarifa a noviembre y a partir de ello se genera una instancia de negociación y bueno, nosotros somos optimistas porque creemos que el señor juez va a hablar en consecuencia y a partir de esto, dentro de pocos días antes de que llegue la feria, calculamos de que vamos a tener una resolución y creemos que esto va a ser favorable, ¿no? Existiendo el antecedente, Muñoz, de lo que ha sucedido con los clubes de barrio, por ejemplo, entidades deportivas, ¿podrían también conformarse con este tipo de descuentos? Bueno, indudablemente lo que pasó con los clubes fue que el gobierno provincial reconoció que el aumento es impagable, esto fue lo que se reconoció la semana pasada y ese impagable no es sólo para los clubes, es para los comercios y es para los ciudadanos y es para todas las instituciones, así que lo que estamos hablando es de eso, ¿cómo hacemos que la tarifa tenga un monto que pueda ser abonado por el ciudadano común y por el comercio? Es simplemente sentido común, si paramos el engranaje justamente donde se produce el empleo, donde se produce el trabajo, lógicamente estamos ayudando a parar la maquinaria que es el trabajo, entonces eso apunta directamente con el trabajo, porque apunta directamente con el trabajo, estamos apuntando directamente con todo el tema de los servicios. Nosotros venimos reuniéndonos hace un tiempo largo, hoy esto es una parte más, la lucha va a seguir continuando seguramente. ¿Cuántos comercios afectados tienen, Cisca? Bueno, mirá, ha habido una consulta aquí en la ciudad de Rosario y hay 1.500 locales cerrados, no solamente por la tarifa, sino también por el alquiler y por la situación económica que ha venido retrocediendo, habiendo caído el mercado interno de manera estrepitosa. Estamos hablando 20, 30% de las ventas minoristas, estamos hablando de despido en las plantas industriales, de despidos, retiros voluntarios que son despidos encubiertos, estamos hablando de cómo se ha afectado al mercado interno de manera que no hay otra posibilidad de rebajar las tarifas como para hacer una ciudad viable, una provincia viable y la provincia tiene posibilidades de dónde sacar dinero como para morigerar el impacto de las tarifas en la población en general y en las pequeñas y medianas empresas.